hola cómo estás hoy vamos a hacer estos ricos bollitos de harina con leche condensada dulce de leche y azúcar impalpable mira qué lindos que quedan quedan muy muy ricos son muy fácil no dejes de hacerlo compartir con tus amigas y suscribirte muchas gracias nos vemos en la receta bueno vamos a empezar poniendo harina yo uso harina con levadura ya viene preparada 100 centímetros cúbicos de aceite vamos a echar esencia de vainilla o lo quiera saborizar leche condensada 200 centímetros cúbicos lo vamos a integrar todo bien integrado para después poder amasar es una masa tierna si necesita más líquido le agrega muy poquito de leche si no no con eso ya estaríamos lo vamos a unir bien lo vamos a amasar porque toda masa con levadura lleva amasado tiene que quedar una masa tierna lo vamos a tapar y dejar reposar durante 15 minutos una vez pasados los 15 minutos vamos a desgasificar y vamos a empezar a armar nuestros bollitos vamos a armar bollitos la medida que vos quieras ni muy grandes ni muy chicos los vamos a armar y los vamos a dejar en una placa que va a ir al horno que descansar porque descansen por 10 15 minutos no olvides suscribirte dejar un me gusta y un comentario compartí este vídeo con tus amigas y familias bueno una vez que descansó la masa vamos a apretar un poquito le vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a rellenar con dulce de leche puedes ponerle dulce de leche o puedes ponerle crema pastelera dulce de membrillo lo que más te guste esta es una receta muy fácil muy rápido y con la leche condensada quedan muy ricos una vez que los tenemos todos rellenos vamos a llevar a un horno precalentado 180 grados por 30 minutos o hasta estén dorados una vez que salen del horno las dejamos enfriar un poquito y le vamos a espolvorear azúcar impalpable por arriba bueno espero que te guste que hagas esta receta y que me dejes un comentario muchas gracias por mirar mis vídeos gracias